Muy buenos días, hoy es miércoles Ya estamos más para allá que para acá Bueno, no, en realidad estamos en medio, ¿verdad? Bueno, pero igual más para allá que para acá El vaso medio lleno, medio vacío, ¿sí o no? Mi nombre es Aurel y a nombre de este gran equipo de trabajo Les damos la más cordial bienvenida a este subprograma Sazonarte Donde la salud de tu familia empieza aquí mismo en la cocina Y de verdad, hoy, el menú de hoy está Yo creo que me voy a tener que colgar de alguna de estas lámparas Porque está buenísimo Comida así, bien mexicanita, bien rica Arroz al chorizo Mole al chipotle Y también un dulce de zapote Que no sé qué Todo está rico, ¿no? Colores muy fuertes para el día de hoy, miércoles Y claro, está... Pues yo sí me lo pasaba con una cervecita, ¿no? Digo, hasta la... No, hasta la pregunta ofende Bueno, oye, yo ya estoy aquí preparada Porque aparte está con nosotros mi guarito de oro ¡Güero de oro! ¡Hola! Bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, contento, contento de estar aquí ya miércoles ¿Cómo dices? Miércoles Ombligo de la semana Sí ¿Qué tal? Bien, ya Pasa rápido el tiempo, ¿no? Súper Hace ratito era lunes No, ya Vamos a darle rapidísimo ¿Cómo es eso? Está buenísimo, ¿no? Ya Sí, ya En 15 minutitos más va a ser viernes y... Sí No, aparte esta semana está padre Para mí esta semana es así como maravillosa Siento que me va a cambiar la vida Me va a cambiar la vida Te va a cambiar la vida a ti también Pues perfecto ¿Lo decretamos? Sí, cerrado Todo para bien Acuérdense que somos lo que pensamos, es la verdad, ¿sí o no? Sí, sí Oye, pues vamos a hacer un arrocito al chorizo A ver Y pues obviamente, aparte del chorizo, que puede ser de pavo Vamos a usar un poquito de cebolla Le vamos a poner ajito Pues arroz Un arroz este... El arroz tradicional que usan en casita Vamos a utilizar jitomates molidos Que sean más o menos 4 o 5 jitomatitos Aparte, puré de jitomate Unos granitos de elote Mmm, qué rico Te digo, muy mexicano Chícharos Un poco de consomé, de pollo o si quieren de verduras Y además, hojuelas de chilito molido Vamos a echar el chorizo Obvio, no lleva grasa porque el chorizo, pues este... De por sí ya es un poco de razón Sí, ya para qué quieres más, ¿no? Entonces vamos a dejar que el mismo chorizo suelte su... Su propia grasita Y con esta misma grasa vamos a aprovechar ¡Hueles delicioso, va! Vamos a ponerle un poquito de cebolla Le vamos a agregar el ajo No, no, no Y luego ya no lo sacas de la cocina, Dorea No, pues no No, pues no Ya no Ya no lo sacas porque ya están ahí tirados con el tequila Con el tequila No hay caballitos No hay caballitos Un percherón Uno grandote De piratas Le vamos a poner el arroz Y vamos a dejar que dore un poquito A mí, ¿sabes qué me encanta? Que le vas echando cosas y la temperatura de mi flavor sigue igual Idéntica ¡Mmm! ¡Qué rico huele el choricito, ¿no? Me encanta cómo huele el chorizo Está buenísimo, ¿no? Sí, caray Oye Nada más Hay que se quede Aparte agarra colorcito para el arroz No, está a lo máximo, ¿no? Oye, voy a dejar que se dore tantito el arroz Pero yo sí quisiera que Que, pues aquellos que nos están viendo en casita Oyeran todas las maravillas que existen detrás de un sartén Flavorstone Porque realmente ha cambiado la vida No nada más la mía Sino la de mucha gente que ya lo tiene en casa Y es un gran, es una gran inversión Que ni siquiera está, está bien padre el precio y todo No, la verdad es que sí Es un, como dices, es una inversión Porque esto no es, yo no lo consideraría un gasto No, para no Es una inversión porque los compras hoy y te duran para siempre Toda la vida Para siempre, para siempre De verdad que sí Y aparte, no es simplemente el hecho de que te duren para siempre Sino el hecho de lo que te brinda Lo que brinda a la mesa unos sartenes como Flavorstone Es una maravilla Que de verdad tiene muchas bondades La primera, número uno Vamos a poder cocinar todos nuestros alimentos, mi Doret Libre de Absolutamente todos nuestros alimentos Libres de aceite, libres de grasas Libres de cualquier cosa Gracias al material con el que están fabricados Que es el zafiro antiadherente Entonces, gracias a este material Podemos cocinar todos nuestros alimentos libres de grasa Sin temor a que se nos queden pegados en el sartén Cosa que con los sartenes convencionales y comunes y corrientes Pasa Todo se queda pegado si no le pones aceite Entonces, a todo hay que echarle aceite Y bueno, al final Del día Estar comiendo aceite y estar consumiendo grasas en grandes cantidades No es bueno Entonces, mientras más podamos reducir ese tipo de ingesta De aceites y grasas al máximo Mejor Mejor Y con Flavor Tone Cero De verdad, cero, cero, cero No necesitamos nada Nada de grasa en los alimentos Entonces, pues para la gente Cambias tus hábitos, ¿no güero? De verdad que sí Cambias tus hábitos Cambias tus hábitos alimenticios Y eso, se convierten en hábitos Más que nada más cambiar tu manera de comer Se convierte en un hábito Porque vas a dejar de comer grasa Claro Y tu cuerpo te lo va a agradecer Y de verdad, así como hace ratito dijiste Somos lo que pensamos ¿O cómo dijiste? Somos lo que comemos Y somos lo que comemos Y somos lo que pensamos Sí, entonces, comer saludable Significa tener un cuerpo saludable Y por ende, una mente saludable Entonces, ¿por dónde le andan? La verdad, está muy filosófico esta onda Pero es buenísimo No, de verdad, pero Flavor Tone viene a cambiarte Hasta la forma de pensar La forma de ver la comida Es una maravilla De verdad, calientan rapidísimo Esta capa superconductora que tienen De verdad que sí Y lo mejor de todo es que no se le desprende O sea, el chafirante es el material Y no se desprende Entonces, no hay de que lo lavo hoy Y mañana ya está medio feo Exacto, no, no, de verdad que no Son una maravilla Estos sartenes son duros Tienen un peso ideal Increíble O sea, no son ni muy ligeros Ni muy pesados De verdad, por donde le vean Son buenísimos Entonces, vamos a poder ahorrar dinero Bueno, vamos a ahorrar en luz Vamos a ahorrar Ya no hay que comprar grasas Ya no hay que comprar aceites Vamos a ahorrar en gas Para la gente que utilice estufas de gas En kilos Vamos a ahorrar en kilos No, de verdad es una maravilla Y lo mejor de todo, obviamente Es el precio de estos sartenes Y son las ofertas que involucran A los sartenes y a la familia Flavorstone Que son buenísimas Entonces, para la gente que ya dice Bueno, a ver, ¿qué onda? Ya quiero, quiero, quiero Sí, quiero, yo quiero, yo quiero Llamen a los teléfonos Que están apareciendo en su pantalla De verdad Porque el día de hoy Tenemos productos nuevos Les venimos a presentar Están increíbles Sartenes nuevos Que no habían Que ya tenemos disponibles Para completar La gente que ya tiene sus Flavorstone Sí, yo sí quiero completar Esta es una manera de completar Esa batería Genial Y para la gente que no tiene No importa Porque este nuevo sartén Es el sartén profundo De 28 centímetros Que es un sartén Bastante grande Para poder cocinar Ahora sí que Te puedes hacer hasta un wok Ahí de, ¿no? Exacto Para cocinar choncho Para cocinar para mucha gente Entonces, bueno Flavorstone Ahora sí que viene en grande Viene con este sartén De 28 centímetros Y su tapa de vidrio templado Que está Maravilloso Fenomenal Porque trae esta valvulita De escape Para que el Para que el vapor Que exceda Nuestras cocciones Y demás Se salga Y no se sude nuestra comida Y de verdad A un precio midore Regalado Más barato que nunca Aprovechen Esto sí es de locos Y lo mejor de todo Obviamente es la promoción Del día de hoy Porque ya les dijimos Que muy barato Nuestro sartén De 28 centímetros Y todo está padrísimo Pero Las primeras 50 personas Que nos llamen El día de hoy Se llevan regalitos ¿Qué nos llevamos? La verdad es que Esto no lo hacemos siempre Pero bueno Ahorita como estamos Introduciendo al mercado Este nuevo sartén Las primeras 50 personas Se llevan de regalo Una salserita Que es un sartén Un poco más pequeño Ajá Para hacer eso Salsas Este a lo mejor Sopitas O porciones pequeñas Individuales A lo mejor Para que no tengas Que sacar el Oye El sartén Si vas a cocinar Para ti Y además Ahí está en pantalla Un accesorio Para cocinar Las verduras al vapor O al baño María Que está genial Ese lo metes Adentro de tu sartén Pones agüita abajo Y ya está Y listo De verdad es una maravilla Para los tamales Completamente gratis Exacto Para los tamales Está buenísimo Completamente gratis Estas dos cosas Estos dos accesorios Que son el El accesorio para las verduras Al vapor Y la salserita Y obviamente Como siempre Regalamos nuestro Super recetario Con más de 30 recetas Para que aprovechen Los que no saben cocinar Ahí están las recetas Para que aprendan Y los que sí saben cocinar Pues ya está más amplio Su rango Y su gama De recetas Así que por donde le vean Está buenazo Y lo mejor de todo Eso sí Garantía de satisfacción Total El mejor Por vida Garantía de por vida Como les dijimos al principio Estos sartenes Son para toda la vida Garantía de por vida Están garantizados Cualquier cosa Se los cambiamos O regresamos su dinero No hay pierde Está buenísimo Esta promoción Oye pues vamos a ponerle El jitomate El puré de jitomate Le vamos a poner Los elotitos Le vamos a poner Chicharito Hasta ahorita llevo Los dos El jitomate molido El puré de jitomate El elote Ahora le agregamos El chícharo El chícharo Le vamos a agregar El consomé Y un poquito De hojuelas Lo vamos a poner A fuego lento Y vamos a dejar Que se cocine Yo quiero mi tapa De vidrio templado Y también quiero Mis flavor stone Así es que llámenle Los teléfonos Que están apareciendo En su pantalla No se pueden perder Esta oportunidad Realmente a precio Es increíble Gózenlos Aprovechen De verdad que sí Sí